Sí, fue la interpretación de Mimón Laferte, que además ahora está súper embarazada, y ya la vio usted, no nada más lució la estatuilla a mejor álbum cantautor 6, porque lo ganó, sino que lució su pancita maravillosa en el escenario junto con Gloria Trevi, porque pues esta canción, la mujer, la cantaron a dueto, por supuesto, felicidades a ambas y felicidades a ti, Món, por ese Grammy, por ese bebé y por esta nominación del día de hoy, pero este es el traje que vistió y tiene mucho corazón mexicano. Con ustedes, la gran Món Laferte. Cuando nos dijeron era para el Grammy latino, pero no sabíamos para qué artista. Desde niño, Jesús Buendía Reynoso se ha dedicado al bordado artesanal de trajes de charro en su natal Chimalhuacán, y hoy como independiente nunca se imaginó que bordaría un traje para Món Laferte, que utilizaría en el Slatin Grammy. Estábamos comiendo y recibimos una llamada y unos mensajes. Se puso contacto a C.C. Arias, que es la diseñadora, me dijo, quiero un bordado para un artista. Nunca me dijo su nombre, nunca me dijo detalles, sino nada más me dijo que quería algo espectacular. Recuerda que llegó la diseñadora C.C. a su taller ubicado en el barrio de Xochiténco e inicialmente lleva un diseño de grecas, pero a ver su trabajo, cambio de idea. Cuando ella ve esto, se pone en contacto con Món. Ellas empezaron a platicar y empezaron a gestar otro tipo de diseño ya personalizado, otro tipo de diseño ya con la temática del embarazo, con la temática feminista de la mujer. Entonces surgieron úteros, vaginas y toros bebés bordados para el traje de mariachi, que debía terminarse en menos de 20 días, por lo que a marcha forzada trabajaron cerca de 14 personas. Bordado de canutillo y fantasía, de una paleta de colores que la misma Món eligió, el traje de falda corte sirena, un top y la capa solo pesó de 3 a 4 kilos, para que la cantante lo pudiera portar sin ningún problema, pues generalmente pesan 8 kilos. Cuando terminamos la capa, pues ya nos mandan las fotos de las pruebas, nos mandan las fotos de que se veía fenomenal. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y sí, estaba precioso, precioso. Bueno, los dos, el que usó en la alfombra roja y el que usó en el escenario. Felicidades a toda la familia Laferte, que está nuevamente, ya ganaron el Latin Grammy y ahora están nominados a los Grammys en Estados Unidos.